... ...hoy hemos conocido en detalle a los participantes del Festival Alfresco 2019... ...el Ayuntamiento ha recibido hoy a los niños y niñas de Bielorrusia... ...Diputación, Bancomunidad y Fundación Sabia... ...se reúnen para tratar de la sequía en los perroches. El Open de Pozo Blanco homenajea a Miguel Valorio. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...hoy en martes 6 de agosto. Aunque ya conocíamos los nombres desde hacía unos días... ...esta mañana hemos podido conocer algo más en detalle... ...hoy en detalle a los participantes del Festival Alfresco 2019... ...que tendrá lugar el próximo sábado 10 de agosto... ...en el patio de la Salchis. El festival alcanza ya su quinta edición... ...y en la presentación han estado presentes... ...el alcalde, Santiago Cabello... ...el concejal de Cultura, Juan Bautista Escribano... ...y el director artístico del festival, Antonio Jesús Moreno. Sería como no, felicitar en primer lugar a mi compañero... ...Juan Bautista Escribano como concejal de Cultura... ...porque sé que también uno de los retos importantes... ...que tenía dentro de la organización y preparación... ...de toda la programación de verano en el área cultural... ...pues le tenía especial también interés y sensibilidad... ...a este Festival Alfresco... ...que en definitiva le pone nombre a todo el programa de verano... ...y que junto a Antonio Jesús, pues la verdad que han conformado... ...un magnífico programa de grupos... ...que van a venir este año a Salchis... ...van a venir a Pozo Blanco y que podremos todos disfrutar... ...seguro que muy mucho el próximo sábado, ¿no?... ...y como no también a Antonio Jesús Moreno... ...que año tras año está a su disposición... ...pues durante muchos meses... ...antes de la celebración del Festival Alfresco... ...preparando con entusiasmo, con ilusión... ...qué puede traer a su pueblo... ...y qué grupos pueden venir a tocar a Pozo Blanco... ...para que podamos disfrutar todos de ellos muchísimo, ¿no?... ...la verdad que él conoce, pues todo lo que es relacionado... ...de la música, principalmente del rock... ...todos los grupos que están destacando en el ámbito... ...y en el panorama nacional... ...y se hacen todos los esfuerzos posibles desde el Ayuntamiento... ...pues para que estos grupos que están despuntando... ...puedan venir a Pozo Blanco... ...creo que este año, repito, se ha hecho un magnífico cartel... ...incluso, como se decía... ...incrementando el número de grupos de participantes... ...muchos de ellos también en este caso se les da participación... ...a grupos, a personas locales... ...como son Tomás Copadunga, como es la Sira... ...y también decir que en representación de algunos hombres... ...está aquí también Antonio Jesús... ...al cual una vez más le felicitamos a él y a su grupo... ...por esos triunfos que están obteniendo, esos éxitos... ...y también por ese reconocimiento especial... ...de ganar ese certamen, ese concurso en Córdoba... ...que es también fruto y mérito del trabajo... ...y de la calidad que tienen grupos de Pozo Blanco... ...como son algunos hombres, ¿no?... ...que tengáis muchos éxitos también a partir de ahora... ...y fundamentalmente que podáis disfrutar todo... ...como bien decía él en su intervención... ...en un espacio mucho más amplio... ...mucho más cómodo... ...que seguro que también allí os sentiréis todos más a gusto... ...y podréis poner a disposición esa música de calidad... ...y a esas voces que todos tenéis... ...yo por mi parte simplemente decir... ...igual que mi compañero Juan Botista... ...que es del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...concretamente del área de Cultura... ...estamos a la entera disposición de todo lo que sea potenciar... ...y fomentar la cultura en nuestro municipio, en Pozo Blanco... ...que al final también pues redunda en la comarca de Los Pedroches... ...cuando intentamos organizar festivales de esta índole... ...o cualquier tipo de acto pues en definitiva... ...de un impacto importante en nuestra comarca y en la provincia de Córdoba... ...pues para ser referente... ...y que el nombre de Pozo Blanco pues suene de una manera importante... ...y puedan venir muchas personas a nuestra localidad... ...que desde aquí les invitamos a que el próximo sábado... ...a partir de las nueve de la noche... ...puedan venir al patio de las Archis... ...seguro que podrán tomar el fresco en el festival al fresco... ...y todos podremos disfrutar de una noche muy agradable... ...en compañía pues repito de uno de los mejores grupos... ...que ahora mismo hay en el panorama nacional. De este ayuntamiento entendemos que se tiene que colaborar... ...y se tiene que dar salida a la demanda que se tiene de rock... ...en Pozo Blanco... ...y bueno pues para ello hemos pensado este año en grupos... ...que poseen un directo potente... ...grupos que son de rock actual... ...un rock que se lleva viendo en los festivales más punteros de España... ...festivales como Primavera Sound, festivales como Más Cool... ...festivales como el Sonorama... ...de los que vienen algunas de las bandas que van a estar este año en Pozo Blanco... ...una de ellas los Derbys... ...que son las dos cabezas de cartel... ...que van a ser una... ...bueno son... ...dicho por diarios, por revistas, por blogueros reconocidos en estas lindas... ...como una de las bandas revelación del año... ...entonces quiero que se tengan en cuenta que se traen... ...grupos potentes... ...por supuesto vamos a contar también con artistas locales... ...contaremos con La Sira, que hará una aportación de música urbana... ...una artista también que tiene una trayectoria ya reconocida... ...y también contaremos con algunos hombres que este año se han alzado con el premio... ...en el cuarto certamen de música preventiva en Córdoba... ...y que también colgaron el cartel de No Hay Entrada en su concierto de aquí de Pozo Blanco... ...claramente un reconocimiento a su calidad y a su trabajo... ...y bueno, simplemente también terminar diciendo que vamos a contar también con... ...con una feria, la tercera edición de la Feria del Libro y del Disco... ...entendemos que le da un carácter diferencial a este festival... ...y también, bueno, que le da un carácter más culto. La Sira... ...y se puede hablar ya un poco de hecho de esta joven del pueblo... ...que digamos que lleva una amplia carrera pese a su juventud... ...porque lleva desde 2003-2004 bocetando en papel su rima y su expresión artística... ...en forma de canción, en forma de música urbana, de rap... ...y desde muy pequeña se ha ido infiltrando en esa cultura... ...que engloba pues no solamente a la música sino a una estética... ...a un arte, un arte urbano que ya está consolidado... ...y que con el paso del tiempo pues ha ido dando forma también a una personalidad... ...bastante marcada, ¿no? Pues vamos a actuar algunos hombres, ¿no? También vengo aquí un poco en representación de ellos. Pues como ha dicho Juanva, no hace mucho nos hemos alzado con un premio a nivel provincial... ...por parte, o sea, un evento que gestiona y que viene de parte de la Delegación de Cultura... ...de la Diputación de Córdoba, música preventiva, pues bueno, es el cuarto año... ...y nosotros a ver, no sé si, creo que era la segunda vez que participamos... ...y es un poco un reconocimiento también el hecho de que se valore nuestra música... ...a nivel provincial y más siendo ahora en una fecha en la que se acerca la presentación... ...a nuestro segundo disco y, claro, para nosotros, después de ese pequeño hito... ...pues era más que necesario volver a esta plaza, a nuestro pueblo... ...a reivindicarnos encima del escenario, presentando temas del que, como digo... ...va a ser nuestro siguiente disco que saldrá en septiembre. Pues bueno, el siguiente grupo serían unos santanderinos que se llaman Los Estanques... ...que es una de las joyas, digamos, escondidas, por lo menos por ahora, a nivel nacional... ...reivindicadas desde medios como, por ejemplo, el diario El Mundo... ...y que han pasado por un gran número de festivales a nivel nacional... ...igualmente llenando salas como la Sala Sol en Madrid... ...y se puede decir de ellos que en menos de dos años han publicado tres discos... ...que su líder, Íñigo Breguel, es el compositor y el ideólogo de la banda... ...que viene de hacer una música, digamos, más negra, más basada en el soul, en el funky... ...incluso en el jazz, y ahora, digamos que han refinado su propuesta... ...según ellos se comparan con gente como clásicos Los Brincos, Los Bravos, Los Módulos... ...y han hecho de ese progresivo un pop que es mucho más cercano... ...y es el que les está llevando realmente a convertirse en una especie de rara avis... ...que alcanza contra todo pronóstico un lugar destacado en el pop nacional. Voy a pasar a hablar de Los Vinagres, pese a que serán el último en actuar... ...porque prefiero dejar para el final al cabeza de cartel este año. El grupo Los Vinagres es un trío con origen de La Palma, en Las Palmas de Gran Canaria... ...que lleva alrededor de unos cinco años afincado en Madrid... ...y que desde entonces no han parado de dar conciertos, se han convertido en un todoterreno... ...que sin venir de ninguna parte, entre comillas, llamaron la atención de Sony... ...y desde entonces, al mismo tiempo que han dado millones de conciertos... ...Sony le ha ido publicando discos en single, formato single, lo cual es más que llamativo. El grupo con el nombre más hilarante y absurdo, se puede decir, de la escena nacional... ...se llaman Derby Motoretas Burrito Cachimba. Y aunque pueda parecer casual y, como digo, muy descabellado... ...el nombre tiene su sentido, digamos, alegórico, es como una metáfora. Vienen a reivindicar un estilo que, igual de hace 20 años, ha estado, digamos, en Sevilla... ...dando forma sin llegar a explotar demasiado, con la excepción quizá de Pony Bravo... ...un grupo que ya ha estado por aquí también, y que son herederos perfectos del rock andaluz. Y ovni, bazar, bizarro, que vienen desde Granada. O sea, que una representación también para darle, como dice Juanma también, un toque cultural... ...que desde luego el rock and roll siempre ha ido reivindicándose... ...como algo que va más allá del simple hedonismo y el disfrute... ...sino que tiene una parte, digamos, más intelectual o ética, al margen de la estética... ...que lo ha convertido en un género que al final, pues, se ha institucionalizado... ...y que ha llegado, pues, hasta la universidad, por así decirlo... ...como para convertirse en algo digno de respeto, no solamente cuatro melenas haciendo ruido, ¿vale? Y acto seguido nos cambiábamos de sala, y en el salón de pleno se procedía a la recepción... ...a los niños y niñas procedentes de Bielorrusia, que un año más han estado con nosotros este verano. Bueno, me acompaña en la zona frontal de este salón de pleno, en primer lugar a María Jesús... ...la presidenta de la Asociación de Acogida Infantil de los Pedroches... ...a la cual no solo le quiero dar la bienvenida, sé que otro año ha estado por aquí... ...sino también desearle mis mejores deseos también para esta nueva etapa... ...que me consta que lo hace con mucha ilusión, con mucho orgullo y también con mucho ánimo... ...de poder servir a los demás y poder seguir ayudando a tantas personas... ...fundamentalmente a niños y a niñas, como lo vienen haciendo tantas familias en estos últimos años. También quería presentar que me acompañaba el nuevo presidente de la Asociación María Jesús... ...la primera vez es la directora de la Asociación de la Asociación... ...y hace esto con inspiración, con orgullo... ...la un grupo de hijos y niños... ...y intenta hacer todo lo posible para que para los niños y para las familias... ...se hubiera un buen experiencia. También representación de las familias tenemos a Luz Aida, que este año también ha tenido a bien... ...en su casa acoger a niños o niñas que vienen también con esos días de ilusión. Le damos las gracias a ellas y, como no, también a todas las familias que conforman... ...pues no solo la Junta Directiva, sino todo ese gran grupo humano de personas, de familias... ...de padres y madres y abuelos también que se implican y que año tras año y verano tras verano... ...siguen recogiendo y siguen atendiendo a los niños o niñas que vienen de Bielorrusia... ...y que hacen tanto bien y hacen tan felices a ellos. Me gusta que si ellos son felices también vosotros los familiares, las familias que los atienden también lo sois. También quería presentar Luz Aida. La primera vez que ella acepta a bielorrusa... ...y en su肢 Bueno, y por último, pues la suerte también este año de tener como compañera a una madre también que lleva varios años pues muy implicada e involucrada en la Asociación de Acogida Infantil de los Pedroches a mi compañera y amiga María Fernández que es también la nueva responsable del área de servicios sociales que me lleva varias semanas ya pues junto a la directiva también con la preparación de cada una de las actividades y siempre en ara de seguir mejorando y sobre todo que los niños y las niñas que vienen pues tengan las mejores condiciones y disfruten lo máximo posible y se lleven los mejores recuerdos de los diferentes pueblos no solo de Pozo Blanco sino de la comarca de los Pedroches. Gracias María por ese trabajo, por esa labor que viene haciendo en estos últimos días y por último, como no, los verdaderos protagonistas a todos los niños y las niñas que están aquí con nosotros que de verdad me consta que lo están pasando un año más muy bien en nuestros pueblos y con las familias y basta y merece la pena estar este ratito con ellos aquí para ver sus caras de alegría, de incertidumbre y también pues como no, de felicidad. Solo por eso la verdad que merece la pena estar aquí y sobre todo, os merece la pena a las familias estar algunas semanas con ellos en vuestras casas que también son sus casas. Bueno, y después, yo quería presentar a vosotros Marias Fernández, que es una honra de ella que es una honra de trabajar con ella. Y, por lo tanto, ella se este año se ha entrado en la asociación de nuestra asociación y ayudó a cada familia, a cada niño. Y, trabajando рядом con ella, ella отвечó a las programas de la asociación de la asociación de la asociación. Y, bueno, y, no, y, bueno,». Y, bueno, todos ustedes, ustedes, tú, ustedes, tú, tú, ustedes. Y, gracias a todo, ustedes son las gracias a las conversaciones de la asociación de la asociación. Y, gracias a todas las semanas, los días, a todos los días más recién la asociación de la asociación. y cada año queréis volver aquí de nuevo y de nuevo, no solo en este ciudad, sino en el райón de Pedroches. Y, como decía anteriormente, poder ver estas caras de alegría y de felicidad durante muchos años más. En primer lugar, le doy la palabra a María Jesús, como presidenta de la asociación. Buenos días y muchísimas gracias, como siempre, al Ayuntamiento de Pozo Blanco y a Santiago, que sabemos que está muy ocupado y vamos a decir todos los años sacar tiempo para celebrar este acto y, aparte, está muy pendiente de nuestros pequeños. Gracias a todos. Porque, como ya dije, cuando llegaron los niños, si no fuera por la ayuda que nos prestáis, sería imposible realizar la labor que estamos realizando. Y, como todos sabéis, tras el fatídico accidente, el mayor accidente nuclear de la historia, las consecuencias que se están viviendo todavía la población de Bielorrusia son muy elevadas. Y, gracias a esto y a las ayudas que nos prestan y a las ayudas que las familias todos los años nos proporcionan, estos niños pueden, aunque solamente sea por un mes y medio, pueden salir de ese hábito de radiación y contaminación y llevar una alimentación saludable fuera de ese entorno contaminado. Y, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y, gracias a todos. 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 Hoy es aparentemente, me dirija a los protagonistas de esta mañana. En primer lugar, yo quería volver a los protagonistas de hoy. Vamos a intentarlo. ¡Hola! ¡Dubre eutra! ¡Vos y allá! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡No! ¡No, no! ¡No! Bueno, bienvenidos a todos. Nos alegra mucho de que estéis aquí, porque además de mejorar vuestra salud, que es el principal motivo por el que venís, os llevaréis de Pozo Blanco o en el pueblo que estéis viviendo, os lo llevaréis en el recuerdo, y a las familias y amigos para siempre. Desde la Concejalía de Servicios Sociales de Pozo Blanco me gustaría reconocer la gran labor de esta asociación, que hace año tras año, dando a conocer la importancia de que estos niños vengan a España y así poder mejorar su salud. No me puedo olvidar y creo que sin ella este proyecto no se podría llevar a cabo a las familias acogedoras. Gracias y gracias en mayúscula. Bueno, claro que, además, hay también familia, que también tienen una gran significación. Y agradezco, y agradezco, y agradezco, y agradezco con las letras, que se les llevan a las familias. Y agradezco con las familias y descanse con las alegrías. Y es muy importante, y yo, como presidente de la ciudad, muy agradezco. y me gustaría decir que es muy importante. Ahí empieza vuestro verano, un verano diferente, único, que marca en el que aumentáis las familias, diversiones, un verano que solo quien tiene el privilegio de vivirlo puede comprenderlo. Cuando el autobús vuelve a la puerta y los niños salen de ese autobús, sus ojos, sus emociones, sus emociones y todo lo que tú sientes. Y aquí, desde este momento, ya empieza un verdadero marido. Es el lato que tú vayas juntos, con muchas emociones, впечатlений, приключений, muchas cosas interesantes. Sé de la gran solidaridad de este pueblo y de pueblos cercanos. Os animo a que os acerquéis a esta asociación y la conozcáis, y a esta gran labor que hace, y por qué no, a participar y acoger más niños otro año. Y, por supuesto, a todos los que no decidieron aceptar a sus hijos de Bielorrusia, me gustaría agradecer a que ustedes decidieron y hicieron esto. Porque es genial y es muy importante para ellos, en la primera vez. Quiero agradecerle mucho a la familia que me acoge ya el segundo año. Que me ha gustado que vamos muchas veces a la piscina y ya hemos ido al mar. Que me ha gustado mucho y me siento muy bien. Buenos días a todos. Muy bien. Me llamo Eva. Tengo nueve años. Este es el segundo año en España. Espanía es mi segunda casa. Me gusta mucho y me viene muy bien. Los representantes de la Diputación de Córdoba, la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches y la Fundación Sabia han mantenido un encuentro de trabajo, durante el cual se ha puesto sobre la mesa el problema de la sequía en Los Pedroches. Según ha informado el presidente de la institución provincial Antonio Ruiz, la reunión ha permitido abordar la necesidad de impulsar la conexión entre el embalse de Sierra Boyera y la presa de La Colada. Ruiz ha incidido en que la ejecución efectiva de esta actuación vendrá sin lugar a dudas a contribuir a la mejora del regadío para los cultivos en esta zona de Los Pedroches. Esta es una mejora que beneficiará a una población de 75.000 habitantes. Esta intervención exige de una hoja de ruta en la que estén contemplados los intereses de todos los agentes implicados en el proceso, de manera que consigamos responder a la demanda de los vecinos y vecinas que nos exigen la prestación de este servicio tan básico. Ha continuado Antonio Ruiz. El primer bicampeón del torneo de tenis de Pozo Blanco del Open, Miguel Valor, fue homenajeado ayer en el Open Ciudad de Pozo Blanco Cobas Memorial Fabián Dorado. Miguel Valor venció en las ediciones tercera y cuarta del Open Ciudad de Pozo Blanco. Superó en 1994 al malagueño Sergio Gómez Barrio y un año después al valenciano Vicente Solves. Y hoy nos trae de nuevo un acto también cercano y sobre todo un acto muy bonito que cuando me lo trasladaron esta mañana pues no podíamos faltar. En primer lugar, como no, dar la bienvenida a todos ustedes y en especial a mis compañeros que han tenido también a bien a estar esta noche con nosotros. Al presidente, a ese primer presidente, mi amigo Pedro, que tanto hizo también por el tenis en Pozo Blanco, junto a Antonio, también socio fundador en esa primera junta directiva, junto a muchas personas también, al gran equipo humano que empezaron a formar y a forjar el tenis en Pozo Blanco. También Marco y como no, lo han nombrado en varias ocasiones, nunca nos podemos olvidar de él y nunca lo haremos. De Fabián Dorado que siempre estaba con ellos y que después de muchísimos años sigue estando con nosotros, no solamente como dijimos hace unos días, en el nombre de la pista que siempre estará en nuestros recuerdos, sino también en tantos y tantos momentos emocionantes, en tantos y tantos momentos emotivos y de recuerdo que cada vez que pisamos este espacio o estas pistas siempre nos acordamos también de él. En esta ocasión, en esta noche, a Miguel Valor. Gracias Miguel por estar esta noche con nosotros, por tantas cosas que le ha dejado al tenis en Pozo Blanco, no solamente a nivel deportivo, con esos dos torneos, con ganar esas dos ediciones, que muchas veces es importante en las vitrinas que uno tiene en su casa, pero sobre todo uno se queda con lo más importante que es el valor humano, ese factor tan importante que a veces no nos damos cuenta y que uno Miguel va sembrando en la vida y que afortunadamente con el paso de los años obtiene el reconocimiento. Esta noche es una noche de esas en las que a Miguel Valor se le hace ese reconocimiento por ese trabajo que hizo aquí, por ese esfuerzo, por esa cercanía que se ganó de muchísima gente de Pozo Blanco, fundamentalmente de la que está ligada al tenis, y muchos que tampoco lo están. Y cuando te conocieron, pues la verdad que nunca podrán olvidar esos años tan bonitos que pasaron aquí junto a ti. El otro día lo decíamos, ¿no? Que hay un tópico que dice que los pueblos y las instituciones siempre quedan y las personas son las que pasan, pero en ocasiones hay veces que las personas también quedan entre nosotros. Queda Fabián Dorado, seguirá estando siempre con nosotros, pero también en este caso Miguel, Miguel Valor, ese recuerdo tuyo como persona nos hace que te demos este reconocimiento en esta edición. También tenemos la suerte que este año, en el partido que ahora mismo se está jugando en la pista central, la pista de Fabián Dorado, hay un jugador que lleva también ese apellido, eso es fruto también de que el relevo generacional está también con nosotros y tenemos la fortuna de que ese espíritu tuyo también, de humildad y de cercanía, pues también lo tiene un familiar tuyo con nosotros. Solo te pido que además de inculcarle esos valores deportivos también, y que pueda tener mucha suerte a lo largo de los años siguientes, sobre todo le podamos incultar, y tú en este caso, esos valores que tú siempre llevaste en la pista, los del esfuerzo, los del trabajo, los del afán de superación y también los de la cercanía, los de la humildad y los de ganarte a un pueblo como ha sido Pozo Blanco, que también pase lo que pase siempre estarás con nosotros, no solo con los títulos, sino por todo lo que hiciste y por ganarte el corazón, un pequeño hueco en el corazón de las personas. Gracias por todo Miguel, sé que estás en tu pueblo, pero sobre todo sé también que te ganaste el corazón de ellos y que has vuelto a tu casa, que estos días estés muy de gusto, que lo pases muy bien y de verdad muchísima suerte con tu sobrino en el ámbito deportivo y que la vida te depare muchísimos éxitos, no solo profesionales, sino personales, porque personas como tú siempre se lo merecen. Muchísimas gracias y lo dicho, mucha suerte por venir. Me emociono, la verdad es que yo creo que no soy merecedor de esto, pero estoy muy agradecido al pueblo de Pozo Blanco, sí que es cierto que he llevado el nombre de Pozo Blanco por España mucho tiempo, hace mucho tiempo que estuve aquí y la verdad es que el trato que recibí me alegra mucho que estuvierais contento conmigo, pero bueno, yo estoy mucho más contento del trato que recibí en su día. Permíteme que suscriba, te agradezco estas palabras que me has dado muy bonitas. Estás muy al día con el tema de que llegué en autobús, creo que fue a Ciudad Real, no tenía coche porque estaba estropeado. Bueno, finalmente, después de dos o tres días llegué a Pozo Blanco y recuerdo que me dejaron a la estación, yo venía con unas bolsas grandes porque de aquí tenía pensado ir a Andalucía a jugar un par de torneos por la zona de Málaga y a mitad de recorrido, pasando por el colegio, me paró un coche y me dijo, ¿vas a las pistas? Yo, sí, sí, voy a jugar y tal, pues este amigo nuestro era Fabián, era Fabián. Y desde el primer minuto digo, este tipo está igual que yo, le gusta el tenis, este va a morir. Me dijo, llévame al hotel, ni pensarlo, me fui a su casa a dormir, bueno, Fabián, desde aquí te quiero dar las gracias, sé que nos estás escuchando y te quiero dedicar este homenaje porque esto es a medias. Gracias por la oportunidad que me brindaste de venir aquí a Pozo Blanco a jugar con vosotros y bueno, espero no tardar tanto en volver y de verdad, pues me emociono y daros las gracias por esto que creo que me ha sobrepasado. Gracias. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Hoy hemos conocido en detalle a los participantes del Festival Alfresco 2019. El Ayuntamiento ha recibido hoy a los niños y niñas de Bielorrusia. Diputación, Bancomunidad y Fundación Sabia se reúnen para tratar de la sequía en los perroches. El Open de Pozo Blanco homenajea a Miguel Valor. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz.